¡Papete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Padre dame la parte que me corresponde! ¡Quiero ser independiente! ¡Está bien hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo es atractivo para el joven que en la iglesia no le ha ido ningún sentido quiere malgastar la herencia se la pidió a su padre y se fue al mundo perdido En el mundo la ramera lo envolvió con sus palabras por la vista fue atraído se lo llevó a su casa pronto malgastó la herencia para comer no le alcanza volvió en silla a levantarse pensó en casa de su padre pensó que los jornaleros comen pie hasta saciarse llegó el padre arrepentido y el padre pudo abrazarle Música Ya no tomas algarrobas esas son para los serlos así quiere verte el diablo caminando hacia el infierno el mundo será atractivo Música que aleja del dios eterno Música Volvió en silla a levantarse pensó en casa de su padre pensó que los jornaleros comen pie hasta saciarse llegó el padre arrepentido Música y el padre pudo abrazarle Música 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 Gracias por ver el video.